¿Qué es el Mundo Viñeta? ¿Qué es el Mundo Viñeta? Ya, bueno, los invitados de afuera, ¿no? Son... porque claro, hay una muestra que se invita a Trujillo y no... Pero bueno, hablemos de los invitados de afuera que están en tres vertientes muy distintas y muy importantes. Una es la línea Disney, ¿no? O la línea de... y bandes de cine, como el caso de Pirralari. Y tenemos la línea underground, como el caso de Attack, George Barber. Y el cómic de autor europeo, el caso de Carlos Jiménez, ¿no? Yo creo que los invitados marcan tendencias distintas, no están en el mismo género, en la misma especialidad de historieta. Y vienen pues con mucho legado. Son gente que ha ganado varios premios internacionales. Las muestras que vienen, la muestra de Suiza, la muestra de China, también son invitadas, pero bueno, no son autores, ¿no? Y también traen cosas interesantísimas, como el manhua. El manhua que es una manera de entender el manga, pero en versión china. Y la muestra de Suiza, que trae mucho de comis de autor, que tiene bastante de underground, bastante de línea literaria, y por ahí algo de influencia DVD francesa, ¿no? Eso creo que está en términos de contenidos. Y las películas, las películas de manga que son buenísimas, que vienen de mangas exitosos, de series televisivas exitosas, y en sí, como películas, son muy buenas. Sí, estaba viendo que estaba Ghost in the Shell. Claro, está Ghost in the Shell, está Shigunaru Ko-chan, y está El Servicio del Silencio, ¿no? Que se han escogido porque cada una representa géneros distintos. Uno es el histórico, el otro es un género televisivo cotidiano, de realidad de colegios, y el otro es Ghost in the Shell. Quiero invitarlos fraternalmente, ¿no? A todos los que me escuchan. Estamos en el Perono japonés, con un par de muestras y con un ciclo de anime de manga. Estamos en la Galería Cervo Lugo Tierra de Jesús María, con la muestra de Trujillo. Estamos en la Casa de Mariategui, con la muestra peruana del siglo XIX. Y acá, en la Aliza Francesa y en el Cultural de España, están las conferencias y los talleres son en el Get Institute de Jesús María. Gracias. Gracias. Gracias.